Hey que onda mi racita futbolera sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta mi nombre es Walter Drew y para el video de esta ocasión les traigo toda la información acerca del mercado de fichajes para Cruz Azul y es que hoy por la tarde León Lecanda reportero de ESPN para la máquina acaba de publicar que Cruz Azul estaría teniendo cuatro bajas más por lo menos las cuales serían Rafael Baca, Ramiro Carrera, Jaiber Jiménez e Iván Morales así que acompáñenme en el siguiente video Bueno libreteros como les estoy comentando León Lecanda reportero que cubre a Cruz Azul para la cadena ESPN acaba de publicar una nota el día de hoy que Cruz Azul estaría teniendo cuatro bajas más a las cuales todavía podrían sumarse algunas más para la siguiente campaña el delantero Iván Morales que ya tiene prácticamente dos torneos completos con Cruz Azul y que únicamente ha conseguido dos goles en cada certamen muy muy poco para un centro delantero del cual se tenían pues buenas expectativas ya que venía como un jugador seleccionado y destacado de su país pero pues lamentablemente no se le pudo dar el fútbol mexicano no se le pudo no pudo estar a la altura de una exigencia de un club como lo es Cruz Azul habrá que ver a dónde va muy seguramente regresará a su país donde es el único la única liga donde realmente tiene cartel este jugador me parece que saldrá cedido con opción a compra Cruz Azul podría absorber gran parte de su sueldo y pues me parece lo correcto ya que a Cruz Azul no hay mucho que más que le pueda aportar el otro jugador en la discordia pues es Ramiro Carrera jugador llegado para esta campaña yo aquí le di seguimiento al fichaje incluso tuvimos a Fer del canal Federico MX Sudamérica el cual nos comentaba que era un jugador bastante interesante a mí nunca me convencía decidí darle una oportunidad por lo que nos comentaba Fer pero pues lamentablemente no dio el ancho algo que sinceramente viendo su currículum era muy predecible era un jugador que en 10 años de carrera únicamente había tenido un año bueno completo lamentablemente como digo tiene cualidades la verdad que el único partido bueno que tuvo me parece que fue contra Atlas pues se le vio buenas cualidades pero pues lamentablemente no fue ni del agrado del Potro ni del Tuca va a regresar a su país seguramente seguramente también saldrá cedido a mí me gustaría verlo en México tal vez en un equipo como Juárez, Necaxa, Puebla equipo sin tanta presión y donde tal vez pueda aportar un poquito demostrar de lo que es capaz y ser bien vendido o regresar a Cruz Azul en un futuro pero bueno ya tiene 29-30 años creo que Cruz Azul debería desprenderse de forma permanente y como digo no de caso de optar por una sesión pues que esta misma sea en el fútbol mexicano Jaiber Jiménez también estaría dejando la institución increíblemente se le renovó el torneo anterior pues por ahí hay algunos secretos de vestidor algunos dimes y diretes, rumores de que se le ha renovado porque su familia pertenece a la cementera nada comprobable pero pues si no definitivamente un jugador que tiene años demostrando que no es material de primera división y mucho menos para un equipo Cruz Azul al parecer él mismo habría tomado la decisión de dejar al equipo estaría yendo a la liga de expansión y si digo ese es su lugar lamentablemente una lástima porque uno siempre quiere ver a jóvenes mexicanos destacando en Cruz Azul pocas veces sucede y a los que se le da la oportunidad como fue en el caso de Jaiber pues no termina por dar el ancho Jaiber Jiménez que te vaya bien estarás en un lugar mejor como la liga de expansión y el último jugador de este listado de esta nota pues es Rafael Baca un jugador que tiene ya casi 10 años en la institución que lo pues volvemos a lo mismo habrá quien le guste, habrá quienes no pero el jugador finalmente lo ganó todo con Cruz Azul y siendo titular en la mayoría de los partidos a mí en lo personal es un jugador que desde hace mucho siento que no está al nivel de Cruz Azul siento que sí ha sido un becado pero que probablemente a pesar de aún restarle 6 meses de contrato podría salir del equipo la verdad es que yo aplaudiría esta decisión incluso ya desde el torneo pasado cuando iniciamos el canal pues comentábamos que pocos argumentos había para dejar a Baca en el plantel parece que podría salir ojalá suceda que si se va que le den una buena despedida como digo al final es un jugador que estuvo en las buenas en las malas en las peores entonces ya no pero ya estuvo ya tiene 33, 34 años aporta muy poco juega muy poco no tendría sentido dejarlo más tiempo en Cruz Azul bueno hermanos esta es la información que da León Lecanda podrían sumarse más bajas podría venir el anuncio oficial en los próximos días León Lecanda es una fuente bastante bastante confiable sin nada más por el momento yo me despido hasta luego bueno eso fue todo por el día de hoy esperemos que el video haya sido de su agrado les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego